Muy buenas a todos amigos y bueno, a ver, va a ser un vídeo muy rápido porque me están llegando un montón de mensajes por Instagram algún mensaje por Twitter de Sito, ¿vas a subir la crítica de id? Sito, ¿cómo que no has subido la crítica de id? Bueno, me están llegando un montón de mensajes así y es que creo que a día de hoy mucha gente no sabe que, bueno, hace una semana me abrió un canal de cine, ¿vale? Ya el canal de este canal no vamos a subir nada de cine, sino todo al otro, así que Pennywise os espera allí Hay ya tres vídeos, un vídeo de crítica sin spoilers, otro con spoiler y diciendo una noticia de id 2 confirmada, la secuela de id confirmada Ahí os dejo una imagen para que os hagáis una idea de lo que es ahora el canal de cine en el sentido de todo lo que he subido de id Así que si os queréis ir ahí, pues el canal de cine está la crítica de id, es un vídeo informativo, tranquilos que este vídeo lo voy a borrar porque es que me sabe mal, lo he hecho por vosotros porque me estáis hablando por Instagram, oye Sito, ¿y la crítica de id cuando vas a subir? Y oye Sito, pero así un montón, me habrán hablado 20-30 personas sin exagerar y esa otra mucha gente parece ser que acaban de llegar de vacaciones o lo que fuese y el vídeo avisando de que me ha abierto un canal de cine, pues no lo han visto, así que nada, os dejo los enlaces en la descripción abajo del vídeo le dais y os veis tanto sin spoilers, un vídeo que grabé saliendo del cine con mi familia, que os conté si queréis esa nueva sección en el canal de cine de cuando hubiese una película popular, vease id, Star Wars, películas esperadas muy del año, pues nada más salir del cine, grabarme y hacer una crítica sin spoilers en caliente de mis impresiones, así que tenéis toda clase de críticas de id os puedo decir que es una película que me ha gustado mucho, sin más, vídeo informativo, un abrazo y hasta la próxima, chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!